Enero es el mes en el que todo mundo quiere ponerse a dieta, se encuentra con nosotros la doctora Mónica González, ella es doctora con especialidad de nutrición clínica y metabolismo. ¿Cómo está doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿por qué todo mundo se quiere poner a dieta en enero pasando las fiestas decembrinas? ¿Y esto qué tipo de decisiones conlleva? ¿Son decisiones sanas las que se toman? Muy buena pregunta. Siempre que se presenta lo que es el mes de diciembre y viene toda la combinación de los alimentos, los antojos y las reuniones, es un mes muy interesante, digamos, de estudiar a nivel mundial con respecto al área de metabolismo y costumbres, porque en este mes todas las personas que se van a reunir, ya sea para festejar, para convivir, para platicar, siempre van a tomar el parámetro de lo que es comer. Entonces, este tipo, digamos, de gente en realidad lo que va a provocar es que no van a tener un horario específico de comida. Entonces, en cualquier horario del día van a comer y esto aumenta lo que es la ingesta calórica diaria de lo que las personas realmente, digamos, están acostumbradas. Y por otro lado, aumenta lo que es el requerimiento calórico y a su vez aumenta de peso y el problema que, digamos, o la repercusión que se va a tener posteriormente es que esto te repercute en el estado emocional, en el estado anímico y también cuando quieres ponerte lo que sea el pantalón o la falda y ya no te queda. Y ya no te queda. Doctora, ¿qué pasa cuando llega pasando la rosca de Reyes y todo el mundo dice, ahora sí me voy a poner a dieta? Agarran la primera revista, entran a portales de internet, ¿qué tipo de dietas se encuentran ahí, tanto hombres para mujeres? Esto también es muy interesante porque podemos ver en cualquier revista, digamos, que no tenga alguna influencia médica, datos científicos bien basados, se pueden realizar muchos tipos de dietas. Y antes, digamos, de mencionarte todo esto, es importante que la gente sepa que cuando nos referimos al término dieta es todo lo que comemos. Entonces, mucha gente siempre refiere lo que es o relaciona a lo que es dieta es con restricción, ¿no? O sea, como que vamos a comer menos. Y la realidad aquí es que si la gente está comiendo un pan, un chocolate, una tortilla, simplemente un vaso con agua, hasta un dulce, forma parte, digamos, de la dieta cotidiana. Entonces, cuando la gente está sometida a una conducta ya de mucho tiempo, de comer una gran cantidad, digamos, de comida con un orden como tal, ¿qué pasa? Viene lo que es la decisión de tomar una dieta, ven las revistas, pero realmente en estas revistas el plan de alimentación, que es el término correcto, no está bien desarrollado. La dieta de las verduras, la dieta de las frutas, la dieta de tres días en agua, ¿esto es sano? No son dietas, digamos, que sean sanas y por qué lo estamos mencionando. Nuestro cuerpo, o sea, el ser humano necesita como tal cierta cantidad de agua diaria y también lo que son cierto tipo de nutrimentos que los tiene que recibir en cada comida. ¿De todos o hay que privarnos de algunos? No, de todos. Pero la realidad aquí es que la gente como no conoce lo que es nutrición en general o un plan de alimentación balanceado y correcto, ¿qué pasa? Se va hacia los extremos. Entonces, podemos hacer lo que es la dieta de la col, la dieta, digamos, de las frutas, de las verduras o de lo que es la sopa, la clásica sopa de tres o cuatro días, o a veces hacen la dieta cetogénica. La realidad aquí es que con este tipo de dietas cambias de manera drástica tu forma de alimentación y tu cuerpo necesita de manera paulatina en cantidad y en calidad alimentos. Es decir, no se baja de peso, simplemente se está propenso a que se descomponga o se descompense el cuerpo. Ok, sí puedes bajar de peso, pero expensas de una alteración metabólica. ¿Qué significa esto? O sea, es decir, si tu cuerpo necesita de manera diaria cierta cantidad de alimentos, ¿ok?, tanto en cantidad como en calidad y también lo que es cierto porcentaje, digamos, de agua, tu cuerpo se acostumbra, poco a poco tú lo vas educando a recibir estos nutrimentos y a no forzar a que tu tubo digestivo como tal esté absorbiendo de manera muy rápida o drástica. ¿Y por qué me gusta mencionar esto? Porque de un día para otro podemos comer siete o ocho veces y de otro día podemos cambiar a cinco o cuatro veces. Entonces, el cuerpo dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, nosotros de manera paulatina, si quiero hacer un plan de alimentación correcto, balanceado, de acuerdo a mis necesidades energéticas, mi estilo de vida, si yo tengo alguna enfermedad de base como tal, tengo que seleccionar alimentos que me ayuden a que me den, en primer lugar, un valor nutritivo y de segundo punto, un valor calórico. Es decir, las dietas no se deben de escoger a ciegas. Tengo que ver primero la dieta adecuada para quién, según el estilo de vida, la forma, las enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden traer el tomar una dieta tan repentina para bajar cinco kilos en una semana? Bueno, lo tradicional. Si, digamos, estás utilizando, si de manera súbita estás recortando casi el 50% o el 40% de requerimiento calórico, hay personas que llegan a desmayarse, ¿ok? Puedes tener la deficiencia, ya sea a largo o a corto plazo, de cierto tipo de nutrimentos. Entonces, mucha gente puede notar que el cabello se reseca, se cae, puedes tener debilidad, cansancio. Entonces, este tipo de, digamos, de molestias te están manifestando que el cuerpo tiene ya ciertas deficiencias de valor nutritivo, ¿no? Ya sea de vitaminas o minerales. Para terminar, ¿qué tiene que hacer la gente antes de decidir ponerse a dieta e entrar al Internet o tomar cualquier revista? Bueno, lo ideal es que vaya con un especialista que realmente esté bien avalado científicamente con el desarrollo, digamos, de un plan nutricional específico. O sea, que hagan, digamos, nutrición y que también pueda estar avalado por, apoyado, digamos, por un médico. Digamos, con estas dos, en estas dos áreas, el paciente puede estar tranquilo de que se va a estar monitorizando. Y ya con tener, digamos, un diagnóstico preciso, se le puede hacer un plan de alimentación de acuerdo a edad, estatura, peso, talla, situación de vida y si tenga alguna enfermedad de base. ¿Y las comidas básicas, cuánto, qué número son? Bueno, generalmente lo que se recomienda es que hagas tres comidas, que es desayuno, comida y cena. Y utilices, digamos, dos colaciones que serían entre los periodos, entre cada periodo, digamos, de comida. Y que puedes utilizar frutas o verduras o una ración, digamos, de cereal, para que tenga un requerimiento calórico específico. Y no sobrepase el requerimiento que la persona como tal, digamos, necesita. Y después desarrolle lo que es obesidad. Doctora, pues muchas gracias por esta información que le va a servir a la gente para poder elegir una dieta antes de hacerlo a ciegas o de una manera riesgosa. Muchas gracias.